Te cuento sobre el cronograma de pago de ANSES. Hoy cobran aquellos jubilados que pertenecen al primer grupo con terminación de documento en tres. También asignación universal por hijo y asignación por embarazo con DNI finalizados en cuatro. Clases de gimnasia gratuitas. Son organizadas por el Ministerio de Salud Pública. Hoy la actividad será en el Parque Avellaneda de 20 a 21 a 30. Tafi Viejo extiende el plazo para acceder a la Tucumana. Continúa la recepción de la documentación para obtener la tarjeta hoy y mañana de 8 a 18 horas. El trámite se realiza en el Salón Cultural Néstor Kirchner, calle Sáenz Peña 234. El trámite se realiza en el Salón Cultural Néstor Kirchner, calle Sáenz Peña 234.